Estimados oyentes, me dirijo a ustedes hoy para compartir mi opinión sobre el estado de nuestra nación y el futuro que nos espera. Quiero hablarles desde el corazón, desde lo más profundo de mi ser, y expresarles lo que siento por este gran país que es Estados Unidos. Estados Unidos es una nación única en el mundo, una nación fundada sobre los principios de la libertad, la democracia, la justicia y el progreso. Una nación que ha sido un faro de esperanza para millones de personas que han buscado una vida mejor, una nación que ha liderado el desarrollo científico, tecnológico, cultural y humanitario del planeta. Esta nación ha defendido los valores universales de los derechos humanos, la paz, la libertad en todo sentido y la cooperación. Pero también sabemos mis patriotas que Estados Unidos ha enfrentado grandes desafíos a lo largo de su historia, desafíos que han puesto a prueba su fortaleza, su unidad y su resiliencia. Desafíos como el conflicto civil, la gran depresión, los dos conflictos mundiales, la guerra fría, la intimidación de países rebeldes, las crisis económicas, las emergencias sanitarias, el cambio climático y las divisiones sociales. Desafíos que han requerido de mucho sacrificio, coraje, entrega y visión para superarlos. Patriotas, hoy nos encontramos ante uno de esos momentos cruciales en los que debemos decidir qué tipo de nación queremos ser y qué tipo de futuro queremos construir. Un momento en el que debemos reafirmar nuestro compromiso con los ideales que nos han hecho grandes y con los sueños que nos impulsan a seguir adelante. Un momento en el que debemos recordar que somos una sola nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Por eso les pido mis queridos y apreciados amigos, que se unan a mí en un propósito común, el de hacer de Estados Unidos una nación más armoniosa, más próspera y más poderosa. Una nación donde todos tengamos las mismas oportunidades de realizarnos como personas y como ciudadanos. Una nación donde todos respetemos nuestras diferencias y celebremos nuestra diversidad. Una nación donde todos contribuyamos al bienestar común y al progreso colectivo. Una nación donde todos seamos responsables de nuestro destino y de nuestro legado. Yo creo firmemente que Estados Unidos tiene el potencial de volver a ser la primera nación más poderosa sobre la tierra, no sólo por su riqueza material o su fuerza militar, sino por su riqueza espiritual y su fuerza moral. Creo firmemente, mis patriotas, que Estados Unidos puede ser un ejemplo para el mundo, no sólo por su influencia política o su liderazgo global, sino por su influencia cultural y su liderazgo ético. Creo firmemente que Estados Unidos puede ser una fuerza para el bien, no sólo por sus acciones externas o sus alianzas estratégicas, sino por sus acciones internas y sus alianzas humanitarias. Pero para lograrlo, amigos, necesitamos trabajar juntos, con fe, con esperanza y con amor. Necesitamos renovar nuestra confianza en Dios, en nosotros mismos, en nuestros valores y en nuestras instituciones. Necesitamos recuperar nuestra visión de futuro, nuestra capacidad de innovar y nuestra voluntad de emprender. Necesitamos restaurar nuestra dignidad como nación, nuestra solidaridad como pueblo y nuestra generosidad como sociedad. Les agradezco sinceramente por escucharme y les invito a acompañarme en este camino hacia un Estados Unidos mejor. Un Estados Unidos donde reine la armonía, el bienestar y la prosperidad. Un Estados Unidos del que nos sintamos orgullosos y del que seamos dignos. Un Estados Unidos que sea nuestro hogar y nuestro destino. Ayúdenme a que este sueño se haga realidad. Apoyemos a nuestro titán, Donald Trump, para presidente en el 2024. Un abrazo para todos y que Dios te bendiga a ti y familia. Y que viva Estados Unidos de América para siempre. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Amén. Amén.